Pues de esto que se pone uno aquí abrir sobres de estos de los Tots y hay premio si señor y no solo la carta azul porque está Okore está bueno vaca que vale poco pero es Dios y este es la carta es Naderlin bueno no creo que sea de los más caros pero no está mal ojo Venteke Up también madre mía este no lo había visto nunca este entrenador la verdad más contratos bueno no pues sobre bastante bastante bueno la verdad así que bueno todavía me quedan 16.000 voy a abrir otro a ver si hay la misma suerte o más así que adiós ojo a la flor en el culo madre mía impresionante otra carta azul pero y además seguido aquí está no he hecho nada está todo igual el siguiente sobre el siguiente que abro Tiago Mota bueno corre poquito pero bueno la verdad es que defensivamente debe ser un tanque y poco más poco más que no se va a quejar nadie aquí que madre mía Mota y Schneiderlin bastante bien madre mía para quejarse y bueno pues a ver si si tengo suerte compraré más seguro así que hasta la próxima adiós